Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de Minecraft con Darky. ¿Qué pasa, Darkito? Hola, Tommy. Y nada, después de todo el periplo, en el capítulo final de Darky, en el episodio de Darky que murió explotado por un creeper, mientras hacía el gamba mirando su inventario. Oh, sí. Que no estoy en otro momento de mirar el inventario. Y esperando a Darky, me mataron a mí. Darky llegó más o menos donde estaba. Consiguió las cosas, llegué a donde estaba Darky ya, volvimos a llegar aquí, llegamos aquí, empezamos a grabar el siguiente capítulo, empezamos a hacer toda esta casita aquí, os presentamos a los perros y a los 5 minutos de grabación se fue la luz, se me fue la luz en casa, otra vez, como no, y se corrompió el vídeo y la partida. Con lo cual hemos aparecido en nuestra casa sin nada de lo que teníamos. Hemos perdido todo lo que teníamos, lo hemos perdido. Niveles, armas, todo. Entonces, hemos vuelto a venir, hemos dejado ya ahí, hemos hecho dos cofres, hemos hecho las camas, todo nuevo, porque no había nada. Nada, tío. Menos mal que los perros no han desaparecido, si no yo me cago en la puta, vamos. Menos mal. Menos mal que no han desaparecido. Y empezamos como de nuevo, o sea, con todo lo que teníamos en el otro lado, pero con lo que llevábamos encima, pues ha desaparecido todo. Es como si nos hubieran matado por el camino y hubiera desaparecido todo. Entonces hemos vuelto a hacernos las cosas y nada, de aquí. Entonces, una cosa de la que explicaba Tommy en el vídeo corrupto, ¿vale? En los cinco minutos que hemos grabado que se ha perdido todo. Parece político, ¿sabes? Lo que estuvo comentando Tommy es de que nos vamos a hacer aquí nuestra casa, como veis, y vamos a hacer aquí dos o tres episodios, ¿vale? En esta zona, para... Y reconectando. Y reconectando también materiales y cosas para que tampoco sea toda la serie en el mismo lugar. Y bueno, lo que dice Tommy, que hemos perdido todo el inventario que teníamos encima, hemos perdido un montón de arcilla, hemos perdido un montón de madera, hemos perdido espadas, hemos perdido escudos, hemos perdido armaduras, hemos perdido todo. Pero no pasa nada. En nivel también, entonces... La putada es que no sé cómo coño el Minecraft, una vez que hemos iniciado otra vez el Minecraft, nos ha dejado en el... En casa, en la casa principal. En la casa principal, nos ha dejado allí sin nada, ¿vale? Prácticamente sin nada, sin niveles, y hemos tenido que hacernos otra vez las armaduras, espadas, pico, todo, y venir otra vez para acá a patitas, porque los TP, para que lo sepáis, tenemos desactivados todos los... Todos los comandos. Todos los comandos, ¿vale? Es como si fuera un hardcore. Exactamente. Un hardcore, lo que pasa es que no solo tenemos más de una vida, por así decir. En el hardcore, una vez que mueres, desaparece la partida, y aquí al menos la podemos continuar. Pero es exactamente un Minecraft hardcore, bueno, survival puro y duro. Sí, sí, sí. Si te quieres ir a un sitio, tienes que ir a patas. Déjate de TP y Shack, vamos a jugar Minecraft con más que jugarlo. Exacto. Minecraft 100%. No con los astriquiñuelas. Entonces, continuamos. ¿Qué vamos a hacerle? Y bueno, por el camino, ¿vale? Por el camino, me encontramos perros. Yo me entretengo. Encontramos perros, tenía un viaje de hueso, yo encima, y he adiestrado 7 perros. Es aparicioso, tiene zofilia, como dije en el anterior vídeo. Nada, nada. 7 perros de destra, a ver, Tommy solamente 1 y yo tengo 7 perros. Con lo cual, carne de zombie, tenemos que hacer ya la... Tommy, como sea, tenemos que hacer la trampa de moho para conseguir carne de zombie, porque estos perros me van a costar muy caro. Se joden, no ve los cojitos. Me van a costar muy caro, tío. El carro fue ahí, la carne no está... No está barata. Dios mío, tío, 7 perros. Pues vamos a intentar acabar la casita, ¿vale? Que esté haciendo el techo naranja. Lo que sí tenemos que hacer es que se haga de noche ya para dormir y por si nos pasa otra vez cualquier cosa, que respawnemos aquí, tío, porque otra caminata de esta macho... Ya son 2 y media. Ya te digo, tío. Yo por lo menos 2... Sí, 2 y media o 3, tío. 2 y media, 2 y media, 2 y media. Dios mío de mi arma, tío. Qué harta de andar. 2 y media, ¿por qué? La media que hicimos antes, la de después, la que se corrompió y esta. O sea que son 8.000 bloques. Una broma. Ahora después ya, pues cuando podamos... Ya cuando nos vayamos a ir para allí, dejaremos un portal al nether, ¿vale? Entonces lo conectaremos todo por el nether, que son menos bloques, ya son 1.000 bloques solo. Eh, Tommy, vamos a dormir ya, anda. Sí. ¿Te iba a decir algo, tío? ¿Qué coño te iba a decir? Un coño, ¿no? No. Me iba a decir, ¿no? Algo, algo, algo iba a comentarte. Ah, vale, que te dije, mariquita. Adiestra un caballo y hubiésemos venido la última vez en caballo. Hubiésemos llegado más rápido, pero tú... ¿Por el agua? Bueno, eso también. El odio. Te lo dije la otra vez. ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué no se puede adiestrar un puto delfín, tío? ¿Un delfín? Estaría guapo, tío. Para el agua, tío. Te haría lo suyo, te haría lo suyo. Vale, Tommy, yo voy a hacer una cosa porque me he traído ya la auxiliana, me la he traído para hacernos el portal nether. Sí. Y me he traído la asada, me he traído zanahoria y vamos a hacer aquí un pequeño huerto. ¿Las patatas crudas te has traído? Eh, patatas crudas, no. Me he traído zanahoria y semillas. Patatas no me he traído. Bueno, pues nada. A ver si no ha llegado algún de estos. A ver si tenemos suerte y encontramos también un spawn por aquí, estaría chulo. Vale, hop. Vale, arcilla, tío. Esto es arcilla. No, quiero arcilla. Vale. Si no, arcilla igualmente hay que ir guardándola, que necesitamos. Bueno, pero espérate. Primero tengo que hacerme... Hostia, hay agua por ahí. A mí una de las cosas que más me ha gustado de este bioma es la arena, tío. La arena de color marrón, tío. Bueno, marrón-aranja. Sí. Me flipa. Me flipa, pero cacho. Hostia, menos mal que me traigo hierro, Tommy. Para hacer el cubo. Para ir a buscar agua. Tengo agua yo ya en el cubo. Óchámela ahí, tío, en el agujero. Por fa. Aquí arriba. Pero habría que hacer agua infinita mejor, ¿eh? Pues hazla, tío. Hazla aquí mismo. Yo qué sé, aquí arriba, tío. Yo qué sé. Pero aquí, ¿qué vas a hacer? Voy a plantar aquí, tío. ¿Y dónde va a haber agua ahora? Ahí va. Ya me he dado. Estoy escuchando zombies por aquí. Ahí hay agua. Hay que hacer una bajada también, ¿eh? Para bajar y subir bien. Voy a sembrar aquí algo, tío. Ya que vamos a hacer aquí nuestra casita también. Somos los locos de la colina, lo saben, ¿no? ¿De la colina? De la colina. ¿De la colina? A ver, vamos a sembrar, por ejemplo, zanahoria. Qué chulo va a quedar la casa allá arriba, tío. Lo que hay es que hay que buscar un desierto. Cristal. Hay que buscar piedra. Este árbol lo voy a mandar a tomar por saco. Yo creo que lo mejor habría sido hacer la casa. O sea, hacer la entrada por aquí. Creo que hubiese sido lo mejor. Mira, me ha dado logro obtenido. Madera. Me están dando los logros otra vez, tío. Claro. Se han borrado todos. Pues vaya tela, tío. Vaya tela. O sea, el mundo se ha guardado. Lo que no se ha guardado es los users. Los avances. Sí, los avances, ¿no? Los users de nosotros. Vamos. Es como yo que sé. Si pego un tirón del cable y apago el PC haciendo un tirón. También pasa eso, tío. No lo sé. Si se la apaga de la luz, sí. Porque, vale, es como... Es como, vale. A ti se te ha ido la luz, Tommy. Me parece, vale, una putada. Pero es como si tú me echas del servidor. Es lo mismo como si yo apago el PC. No tiene por qué... O sea, se te bate la luz. A mí no tiene por qué afectarme, tío. Sí, porque el servidor lo tengo yo. Ya, pero imagínate que tú me echas del servidor. Del tirón. Es lo mismo, ¿no? No. Más tirado. Más tirado. Porque lo que pasa es que... Es como si no cierra el Java. ¿Vale? Con el Stop. Puede pasarte. Es como cerrarlo de forma segura o insegura. Madre de la putada, tío. En serio. Tenemos que haber hecho más picos. Vale, yo pico... Pico de piedra. Un huertecico aquí. Bonico. Estoy cogiendo aquí piedra. Para hacer un horno. Que también tenemos que haber cogido. Tenemos... Es verdad. Tampoco hemos hecho horno, es verdad. Bueno, estoy cogiendo carbón a la punta pala aquí. Carbón me he traído yo también algo. Tengo ya casi medio stack. Casi no, ya lo tengo. Vale, ahora vamos a sembrar. Ah, lo que sí me he traído también ha sido trigo para hacer pan. Por si hay que hacerse pan. Vale. No, y si esto luego... Pondremos un cofre del Ender. Metemos todo ahí y ya directamente se pasa al otro lado. ¿Vale? Uh-huh. Y no tenemos que estar llevándonos encima ni nada de eso. Hostia, yo diciendo... Tengo que coger arena, no sé qué, no sé cuánto. Y me doy cuenta que aquí hay arena. Vale. Bueno, voy a ir a hacerme una pala. Que sea de piedra. Uff, me creí que se me... Estoy por... No sé si manda el ratón al centro de logística de Logitech o pillarme uno directamente nuevo. Tío, porque es que... Vaya coñazo, eh. Joder, tío. Mira que Logitech, tío, siempre ha sido calidad, tío. No entiendo, la verdad. No, tío, ha salido malísimo. Y mira que no es mal ratón, tío, pero es del cable. Creo que viene demasiado... Si hubiera sido una tienda normal, pero es como la Amazon, tío, yo qué sé. Ahora apunta a enviarlo... Ya, un coñazo, tío. Si fuera un MediaMar, yo qué sé, un MediaMar, cojo, voy pa' allí y le digo... Deuélmelo. Allí no me muevo hasta que no me devuelvan. Pero, tío, un de estos no es lo mismo. Vale, voy a hacerme otra vez la puerta, que la hice antes y ha desaparecido. Voy a hacer los cofres. Ahí el... Los hornos, tío. Bueno, ya está todo sembrado, Tommy. Antes hice esto. Ponte ahí, coño. Joder, venga, ahí. Esto y esto. Vale, y ahora tengo aquí en torcita, voy a alumbrar un poco por fuera la casa. Venga, va. Ponle alrededor, así, sí. Llevo un poquito de lag, tío. Ya, pues, mira. Porque pongo la antorza y se escucha un ratito... A ver si ya ponen la fibra óptica. Tío, pues sí que hay que hacer pico esto, eh, las sillas, eh. ¿Sabes lo más gracioso todo, Arki? ¿O qué? Que en el parking tengo... En el bloque del parking, ahí ya están colocándola. Me voy a mudar al parking y contratáis la fibra. O tiene un cable por ahí y te lo traes. No, está muy lejos, está muy lejos. Está 200, 300 metros. Nada, da igual. La fibra óptica es poco recorrido. No, si de momento ya está en la esquina. Estamos en previsión de ponerla ya. A ver cuándo ya deciden... Dicen, vamos ya para allí. Estoy a la espera de eso. De que digan, ya vamos a montarla en el edificio. Vamos a montársela a Artomi, hombre. Vamos a montarle a Artomi la fibra. Que deje de dar por culo ya, ¿no? Que le va a dar un infarto de miocardio. A dar por culo ya al niño este. Vale, ya tengo un esto aquí pico. Qué bien, tío. Ya estamos aquí en la mierda esta de la arcilla. Por fin la hemos encontrado. Bueno. No la hemos encontrado. Nos lo ha comentado un suscriptor. Que hay que agradecérselo. La verdad es que sí. Ya que estamos aquí hablando, pues... Gracias de nuevo, Emilio. Por las coordenadas. Y menos mal que no nos ha troleado. Porque pensábamos que no iba a trolear. Pero no. Ha sido un tío legal. Y bueno. Es lo que importa. Y lo hemos encontrado. Así que... ¿Qué coño has hecho tan feo, tío? ¿Qué? ¿Qué coño has hecho tan feo? Si lo estaba dejando yo ahí con ventanas grandes. Pero ¿dónde están los cristales? ¿Dónde están los cristales? Es que los tengo yo ya aquí. Si están cagadas para hacerse ahora. Sí, te he dicho. Sí, te he dicho. Se va a hacer de noche y nos van a entrar los bichos por aquí. Gracias. Venga. Pues ya hagas los cristales y yo rompo toda la arcilla. Hasta pico, hasta pico, hasta pico. Además, ¿quién va a entrar por aquí? Bueno, por aquí sí puede entrar, pero por aquí no. Puede entrar ni Cristo. Que no. Venga, los rompo otra vez. Mira, ya está saliendo el cristal. Ya está saliendo. Era más, ¿no? Sí. Vale, me voy a hacer picos de... A ver, un, dos, tres. Un, dos, tres. De piedra. Ya, le tengo 16 cristales. Ahí la mano a la que está... Que tose. Sí, está... Está jodida por estar zo. Ahí va. Ya me he equivocado. Bien, Tommy, bien. Y yo comiendo, tío, que... Me ha entrado agua por los pulmones casi más ojo. ¿Qué pulmones? He respirado agua, tío. He respirado agua. Su puta madre. Hoy, en cuarto milenio, el extraño caso de dar Zeus 77, el cual respira agua por los pulmones. Tío, tío, qué mal lo he pasado, tío. He respirado agua por los pulmones la primera vez que lo he escuchado. He respirado agua. Sí, sí. Lo que me refiero es que he respirado agua, que casi más ojo, tío. Bueno, Tommy, me llevo un perrico. Me voy a iniciar una cueva. ¿Una mina? De noche ya, eh. Vale, subo. Todo tu rollo. No lo podía haber dicho antes. Vámonos. Bueno, tú también tienes ojos para ir viéndolo, ¿no? Sí, pero yo qué sé, tío. Yo le tengo a dar más brillo la tele. Vamos a dormir. Killo, ¿quieres entrar, compadre? Venga, duerme. Espérate. Mi perro. Mi perro, tío. Qué crema. Cómo se vienen para mí para la cama. Venga, venga. Qué bueno, tío. Es lo que más me gusta del micro son los perros. Es la puta crema el perro, tío. Vamos, vamos, Zeus. Zeus, vámonos. ¿Ya le ha hecho daño? No. ¿Se ha escuchado llorar? No, ha hecho... Es un gran perro, tío. Mejor perro, mejor persona, ¿no? Vale, vamos a hacerlo debajo de la casa. Bueno, aquí mismo. Aquí empezamos. Venga, Zeus. Ahí va. ¿Dónde la vas a hacer? Aquí mismo. ¿Y dónde aquí mismo? Azómbete para abajo y lo verás. No te veo. Ya no me veo porque ya estoy metido en el agujero. Pero, ¿en qué lado? Ah, vale. Ve al perro y fuera, tío. Sí, sí, sí. Ya está. Ahí, ya está. De aquí. Ahí. Oh, carbón. Ay, mire, si me deja todo esto sin poner. Yo también. Ya se escuchan los ruidos raros estos de Minecraft, tío. Ha pasado un... Parece que ha pasado un camión, ¿verdad? No. Ha escuchado ahí... Bueno, el pico de hierro me lo dejo por si... Por si encuentro un material que me hace falta, el pico de hierro. Vale, pues en el horno está ahí el cristal. Haciendo ese cristal. Voy a dejar el que sea de cristal ya. Fuera. Cristal. Cristal. Ya. Topa ahí. Y me voy contigo. Sí. Tú sabes que el perro te defiende, ¿no? Ahí si viene un zombie por atrás. ¿Estoy bien por atrás? Ahí está. ¡Hostia, una rabín! ¡Uf, uf, uf, uf! Flipante. Flipante, Tommy. Una pedazo de rabín que flipa, colega. ¿Es un pedazo o está entera? Pedazo de rabín que flipa. ¡Hostias! ¡Hay en line, tío! Oh, mira. Hemos cogido un chunte en line también. Mira, qué bien. ¡Uf, el perro! El perro me lo estoy viendo que se va a suicidar. ¡Quieto! Mierda, se me ha roto el pico. Ya no puedo salir. Ven para acá, Seu, ven. Toma, toma este pico. Seu, ven. ¿Vamos? Un poquito de piedra. Pero, tío, cabrón, ¿qué has hecho? ¿Has partido aquí, en la escalera? ¡Hala, muchas gracias! ¡Generoso! ¡De nada! ¡Guapo! ¡Tú ves, Seu! ¡Tú ves! ¡Asomate, asomate, Darky! ¡Asomate! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy puta! ¡No, esa no, cabrón! Vale, que gastamos piedra en roca, ¿no? Para hacer esto. Vamos a hacer un pasillico por aquí. Espérate, voy a romper primero aquí porque me estoy chocando la cabeza con la molla. Yo estoy cogiendo los carbones. ¡Hostia! Que me caigo. Cuidadín, cuidadín, cuidadín con los carbones. ¡Hombre, ha subido un nivel, Tommy! Menos más, porque huevos putos nos ha dejado secos de niveles. Yo tengo cinco. Vale, abajo hay en la... ¡Hostia, qué montón de minerales estoy viendo ahí abajo, Tommy! Tommy, no te pases, ¿eh? No, no, no. ¡Respeta, respeta! Si quiere que te respete. ¡Que en el culo te respeta! ¡Hostia, un... ¡Un primo, hermano! ¡Un primo, hermano, Tommy! ¡Ven, primo! Es sumoso. Pero sigue picando para abajo. ¿Por qué no has picado más para abajo? Tommy, tío, en serio. En serio, Tommy. ¿Qué? Que me quiero hacer una técnica de suicida. No, tío, si no la quiero poner ahí. ¿Qué quiere hacer? El tonto lava, tío. Es lo que quiere hacer. Sí, ya. Ya lo veo. Esto quiere hacer, tío. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡No! 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 ¡Hostia, debe estar atacando a mí! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, 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 come! ¡Yo no sé cómo he sobrevivido! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no sé cómo he sobrevivido! ¡Uy, casi me tira, tío! ¡Pero mira dónde estoy yo! ¿Dónde? ¿Dónde? Te la cazó al conde. ¿Dónde te la dejó? ¡Abajo! ¡Hostia! ¡Una bruja! ¡Buah! 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 ¡Brujas! 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 ¡Futuro! ¡Futuro! ¡Hostia, mierda! ¡Otro arquero! ¿Dónde? ¿Dónde está el otro arquero, tío? ¡Brujas! ¡Brujas! ¡Futuro! ¡Futuro! ¡Dios! ¿Dónde está el arquero que me está pegando? ¡Hostia! ¿Cuántas brujas hay aquí, chaval? ¡Hay dos! Vale. Tommy, ¿ves al arquero? No. Veo al enderman. ¡Hostia, puto arquero, tío, de los cojones! Que me está ametrallando el puto con las putas flechas. Y no lo veo. ¿Veo al enderman? Yo no sé cómo no me he matado, en serio. Yo no lo sé. ¡Mira dónde está el cabrón! ¡Mira dónde está el cabrón, tío! A ver, necesito... Necesito saber dónde estoy. ¡Hijo de puta! ¿Te ha dado a ti? ¡Claro, claro que me ha dado! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Campero! ¡Ahí en la esquina, ¿sabes? ¡Estaba campeando! Hostia, esta rabín es peligrosa, ¿eh? ¡Madre mía lo que hay aquí, chavales! ¡Vaya pedazo de rabín! ¡Espérate, espérate, Tommy! ¡Hostia! Voy para arriba a guardar la auxiliana y todo lo que tengo aquí porque no me fío ni un pelo, tío. ¡Tres aldeanos corruptos, chaval! ¡Tres! ¡Aquí enfrente! ¿Me has escuchado, no, Tommy? Sí, sí, sí. Voy a subir y voy a guardar la auxiliana porque como me maten y me quiten la auxiliana y todo, tío... ¡Fua! ¡Fua! Entonces ya es cuando voy a reventar esto. Voy a dejar todo menos los picos de piedra. ¡Madre mía, vaya pedazo de rabín, tío! Mother of God. ¿Tú llevas patata encima o lo has dejado en algún sitio? Yo he dejado patata ahí. Vale. La espada me la llevo, tío, porque si me viene un bicho, tendré que usarla. Vale, patata cosilla. 14. Espada no, Darky. Vale. Vale, pues con esto tengo suficiente para... Yo he intentado hacer una salida. Es que no me quiero llevar al perro, tío, porque el perro ahí se va a caer y se va a morir. Claro. Darky, quédate ahí en el... Yo he hecho una bajadita más. Vale, para, 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 para. Te veo, te veo, te veo ya. Hola. Vale, ya está. Venga, tío. Uf. Uf. Mira la bajada que me he hecho por aquí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es lo mejor, tío. Porque hay un... Hay un... Un esqueleto campero allá arriba en una cornisa. Y el hijo de puta está ahí esperando a que... A que salga para... Para tirarme, ¿sabes? Es que esto me has dado, tío. Vale, ahí tienes... Ahí tienes hierro. Sí. Voy a hacer un pasadizo. Cuidado que al otro lado hay un montón de bichos también, ¿eh? No, no, no. Hay un arquero. Otro arquero ahí, tío. Ya tenemos... Vale, tenemos un creeper. Que el creeper está deseando saltar hacia nosotros. El hijo de puta. Miradlo en la cara que tiene. Mira, mira. Está enamorada de ti, Darkie. ¿Hijo de puta? Está enamorada de ti. Araña abajo. Dios. Yo lo que hay ahí abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, vámonos de aquí. Hay un enline... Hostia, no, pero... Ahí veo yo algo muy gordo, ¿eh? Hostia, araña de cuevas, tío. Araña de las cuevas ahí ahí. Mierda, he escuchado un zombie enanu. Tomi. ¿Qué? Que hay un pedazo... Que yo, que hay un pedazo de araña de cuevas ahí que flipa, tío. Es enorme la cabeza que tiene. Pues ahí abajo. Yo la veo bien, igual. ¿Qué va, qué va, qué va? Hay un arañote que alucina. ¿Qué va? Tú que estás flipando. Tú que vas a ver, vieja. Hostia, mira el techo aquel. ¡Ay! Un enano, coñón. Lo he escuchado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy buscando. Lo he escuchado. Primo, primo, primo tuyo. Primo, segundo. Mátalo, 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 mátalo. Toma por culo, primo, segundo. ¿Quieres un creeper? Sí. ¡Eh, el enano! ¡Eh, cabrón! Dale, dale fuerte. ¡Joputa! 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 Y aquí hay que tapar, tío. ¡Hostia, el arquero! ¡Joputa! Nos vamos a caer. ¡Joputa, el arquero, tío! ¡Joputa, arquero, arquero! ¡Joputa, arquero de mierda! ¿Cómo se la... Yo lo estoy intentando liar. ¡Se la le 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 le! ¡Se la le le le! ¡Pero escóndete la esquina! ¡Se la estaba liando! ¡Y, cabrón! ¿Otro? Otro. Venga, se la liga. Se la liga, parda, este. Vale. Pongo el luciferio. Tenemos que pasar al otro lado. Dios mío, lo que hay aquí de bichos, tío. ¡Hostia, hostia! ¡Cucu! ¡Cucu! Que había un creeper, ¿no? No, había una araña. ¡Ey! Primo. Sí, marquero. Ah, toma, por favor. Venga, toma, mire, que tenéis... ¡Hostia! ¡Mierda! A puta araña ha venido por detrás. Esto silenciosa, la cabrona. Bueno, ya estamos acabando de dar que llevamos 26 minutos. Vamos a ver si nos ponemos un poco a salvo. Vale, aquí abajo... ¡Vos! ¡Vos todo lo que hay aquí! ¡Vos todo lo que hay aquí! ¡Claro! ¡Se has bajado, cabrón! ¡Vos todo lo que hay aquí! ¡Venga, vení, vení! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy, voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No pueden, no pueden, no pueden! ¡Mira, no pueden! ¡Ah, brincaos! Sí pueden, pero después está. ¡Al ataque! ¡Carne, carne para los perros! ¡Carne para los perros, Tommy! Estás pensando en los perros, ¿no? ¡Carne para los perros! Eh, eh, vigila, 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 vigila. No te pongas delante de mí, anda. ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¿Estás matado? No, no, no. ¡Hostia, pues a mí me han dejado con medio corazón! A mí conté. ¡No te lo he dicho, eh! ¡Vigila tu espalda! ¡Puto creeper, tío! ¡Ha sonado a super bomba! ¡No te lo he dicho, ten cuidado! ¡Hostia, se ha escuchado ahí! ¡Pero, tío, súper fuerte! ¡Ey, sopa! ¡Hostia, hijo de la gran puta! ¡Ey, sopa! ¡No, no, 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 no! ¿No estás metido, cabrón? ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé! ¡Lo que hay aquí, aquí! ¡Ay! ¡Dios, su puta madre! ¡Esperate! ¡Que al hombro, que al hombro! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Muy! ¡Escripe, escripe! ¡Que te mata! ¡No, no, no, no! ¡Sin tíguro, sin tíguro, sin tíguro! ¡Sin tíguro, sin tíguro! ¡Fuera! ¡Pero por qué te metes aquí dentro, desgraciado! ¡Que ahora se cae un creepy aquí y nos revienta los dos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú déjale! ¡What the fuck! ¡Venga, corre, sal de ahí! ¡Eh! ¡Escucho a un Enderman! ¡Por culo a un Enderman! ¡Corre, sal! ¡No hemos dejado hierro aquí atrás! ¡Sale ya! ¡Haz el de abajo! ¡Si no! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Escucho a un Enderman! ¡Aquí hay Enderman! ¡Mátalo! ¡Dejo un agujero cayendo de agua para abajo, eh! ¡Arquero, arquero, arquero, arquero! ¡Que mata, arquero! ¡Que me mata! ¡Uf! ¡Y el Enderman, tío! Por el puto arquero no ha matado al Enderman, tío Bueno, no veo nada Vamos a dejarlo ya, Darkin ¡Vamos! Tío, por el puto arquero no ha matado al Enderman Vamos para aquí, Darkin, lo dejamos, va ¡Corre! Lo estoy escuchando ¡Araña de cueva! ¡Ahí está el Enderman! ¡No le mire a la cara! ¡No le mire a la cara! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! ¡Eh! ¡Creeper, creeper, creeper! ¿Dónde vas tú, engañado? Sí, engañado, dice Toma Vamos por culo Bueno, Darkin, vamos a dejarlo ya Que llevamos ya 29 minutos Sí, 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 sí Se nos está yendo de las manos ya Bien ¡Eh! ¡Arquero! ¡Arquero! Se me queda el ratón Pues nada, Darkin Se me queda pie al ratón Eh, lo dejamos ya aquí, ¿vale? Vale, he cerrado aquí para los arqueros Pues nada, chicos y chicas, nos vemos mañana Ahí, nos vemos el próximo día Venga, chaval, un saludo ¡Hasta luego! ¡Gracias!